Se cumple un año exactamente de que mi marido desapareció, se lo tragó la tierra. Desafortunadamente, a un año no tenemos toda la información que se debería tener. Las autoridades no han hecho lo conducente, no han hecho el trabajo que debería de haber, porque todos los días está desapareciendo gente. Desafortunadamente, no solamente es mi marido. Todos los días desaparece gente inocente, gente que no tiene por qué desaparecer. Las familias deberíamos estar viviendo otro tipo de situación. Y desafortunadamente, a un año de la desaparición de mi esposo, seguimos con la zozobra de qué es lo que sucedió con él. No sabemos si está vivo o si no está vivo. Nosotros suponemos que sí, porque lo vemos en las noticias. Todos los días hay mucha gente desaparecida aquí en medio de la ciudad, en carreteras. O sea, no sabemos qué está pasando. Nos hemos también por medio de las redes sociales pedido apoyo al gobernador. Él simplemente se lava las manos diciendo que la fiscalía es punto y aparte, que este es trabajo de la fiscalía. Y pues él sigue viajando a otras partes del mundo a buscar negocios, que vengan más empresas aquí. Pero aquí su ciudad, sus ciudadanos, nos estamos hundiendo en la inseguridad.